Una de tus favoritas en el canal 54, ahora. Es muy cerdo, se va a casar con otra y le está coqueteando igual. A ver no se hace, porque si no ella se confunde. No le está coqueteando, lo hace de cariño. Igual las cosas después cambian. No voy a ser así, es muy machista. Pero no es machismo. Él conoció a otra mujer, sí, esas cosas pasan todos los días, ¿no? No, porque viene hecho un compromiso, ellos se iban a casar a los 28 años. Y claro, después la cambia por una tonta porque tiene más plata, nada que ver. O sea, eso no se hace, viene hecho un trato, no se puede hacer el tonto ahora. Pero no se está haciendo el tonto, es su mejor amiga. ¿Sabes lo que yo creo? Que a ti le gusta la cámara un día. No, nada que ver, no, en serio no me gusta. Claro, si fuera al revés, obvio que ella tendría que volver con él, ¿cierto? Ya, me rindo. Imposible discutir con el género femenino completo. Esta parte, esta parte es demasiado. ¿Qué me dice que cuando uno ama a alguien, lo dice, lo dice fuerte? Porque si no... El momento pasa de largo. ¿Pasa de largo? Dile, dile, pues tonta, dile, no sé, y... Ay, ¿y pasó nomás? Pasó la vieja. Qué rabia, qué pena. Siempre quedó esta parte, te juro que me da una rabia. ¿Sabías que esta canción ganó el Oscar? La cantaba Fred Astero. Son Time. Bueno, después hicieron muchos covers. Cristina. Que duermas bien. Beso. ¿Está copada tu libreta de baile? Hoy vuelvo a mirar todo lo que fue Oh, 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 volver a empezar Muchas veces fui cerca y distante Oh, no Dejo que se apague todo lo que me hace mal No miro atrás Y si algo queda lo revivo Y lo vuelvo a enterrar Ah, ah, ah Sí, Milena, si no se me ha olvidado Sí, el análisis de mercado, sí Eh, Brent Marking, sí Eh, obvio, no Si, Brent, Brent, sí, eso dije Brent, Brent Marking Yo te lo voy a entregar O sea, no se me ha olvidado nada De verdad, ya Nos vemos en un ratito más Ya, ya, ya Chao A ver En ese estamos Ya 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 La La cagué La cagué Metí la pata hasta el fondo Y por caliente me pasó Y no solamente la pata Es que a vos te gusta mucho el hueveo Perro, bueno Si la Úrsula se la trae hace rato, papá ¿Te acordás cuando viví con la Nicol Y decís que andáis con escama De tanta ducha de agua fría Y qué te dais, güey? Te metí en el medio forro Ya, pero las cosas cambian, compadre Ahora éramos amigos, cachai Y Ya no sé No sé qué me pasó Ay, yo sé qué me pasó No sé qué me pasó Ah, te quejáis de puro lleno, güey Si la mina está altera rica, perro Pero es la mejor amiga de la Nicol, pues viejo, cachai Eso no, cachai Y ¿Cómo que igual les parece poco? ¿Qué pasa si la Nicol se llega a enterar en todo esto? Ay, la buena enrollada, güey Si la Nicol no te pesca hace cuánto rato, ya, güey Sí Ya para, da vuelta a la máquina No, cachai, güey Ah, mierda Perro, la dejaste loquita Mira Te extraño Te quiero mucho Estoy pensando en ti Me gustaría que estuvieras aquí ¡Mirлин! ¡Oh! No te pasaste, perro Te pasaste, te pasaste Pónganos de drama, güey Si no hay hecho nada ilegal Ya, pero igual, compadre No puedo haber tirado a la mejor amiga de mi expo ¿Cachai? Ah, pero ¿qué tienes? Que bomba escrupuloso Ábrete de mente Vive la vida Mira Si el turco terminara con la Fabiola Pasa un tiempo Yo me la encuentro Y tengo relaciones con ella ¿Qué? Ay, pero ¿qué tiene, weón? Si no, no pasa nada. ¿Qué tiene, weón? O sea, weón, cara de raja. Me estás diciendo en mi propia cara que te metería ahí con mi señora esposa, weón. Es un ejemplo, es un traidor de mierda, weón. Es un ejemplo. Parece que es la falta de sexo que tiene. ¿Qué falta de sexo? ¿Y si yo me metiera con la Camila, weón? No, es distinto, weón. No, es distinto. Porque ella no se metería contigo y además ella es mamá. Es mamá y que tiene que vivir, weón. Una mujer es una madre, una madre. Es lo que le digo, es lo que le digo. Esto pasa, weón. Esto me puede llegar a pasar a mí, vos viejitos, a mí. ¿Cachai? Lo mismo. Cami, weón. Eso es lo que te digo, es mi carta, weón. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué? A ver... No, no, no me hablí así. Primero que nada no me hablí así. Cami. Me cortó. ¿Qué vas a buscar, eh? Nada, me voy. Tengo que ir a subir al mercado. Tienen con la rienda corta, parece, eh. Hola, Camila. Está insoportable. Bueno, vencido te lo tenís, weón. Por fresco y raja. Por degenerado, weón. Ya, generada. Haciendo un ejemplo, nomás, weón. Sí, no te vas a hacer, weón. Anda, te veo, weón. Y yo te pago la weón, weón. Ya. Chao. Chao. Pollo. Hola, amiga linda. ¿Cómo estás? ¡Qué rico verte! ¡Qué rico, Úrsula! Oye, ¿estás topado con los amigos que hicimos cuando estuvimos allá? Sí, me encontré con el de Vendra. Oye, mino, mino. Te prometo. Ahora es profe de Ashtanga y me pregunto por ti. ¡Qué rico! Ay, qué buena onda. Mándale saludos de vuelta. Qué ganas de verlo igual. ¿Y cómo está el león? Bien. ¿Qué onda? ¿Cómo que bien? ¿Qué onda esa carita, pollo? Es que me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. ¿En serio? ¿Qué embalado si quiere ir a tu casa? No quiere que nos vayamos con la luna a su casa. ¡Se pasó! Me encanta, me encanta el león. Encuentro que es un vino tan juzgado contigo. Me encanta, te juro. Sí, pero igual tengo que pensarlo. O sea, una cosa estoy yo sola y otra es con la luna. Pollo, esa excusa es más mala que la cresta. Qué despesado, Úrsula. Ay, que yo lo encuentro la raja. Te juro que me encanta el león. Aparte que encuentro que él se las juega por ustedes dos. Yo creo que el de hecho feliz vendría para acá con las dos. No, pero igual no es llegar y irme tampoco. O sea, no puedo alejar a Rodrigo de la luna. Daría pena. ¿Cómo tan pegada, pollo? Oye, la otra vez que hablamos tú me dijiste que estaba sobre embalado con una mina. ¿Quién era? No, es que no te voy a decir nada. Tú estás en otra, estás fluyendo con el león todavía. Así que, ¿qué te importa lo que haga el Rodri? No te pienso decir. Ya, el rabio me está esperando abajo para una playa increíble. Amiga, te mando fotos, ¿ya? Te quiero, te amo, besito. Chao, mamita. Álvaro, acá te dejo tus cosas. No, tus pertenencias. Si falta algo, me avisas. O mejor dile al pelado que las pase a retirar. Saludos. Cristina. Cristina. Cami. Sí. No, no, no. No te quiero molestar, pero la lista que me pasaste no es clara. ¿Cuál es tu duda? Hay muchos tipos. ¿Qué querís? ¿Con alas, sin alas? Ya, Aliro. Pero no te pongas ahí así, no es pa' tanto. Bueno, es que es pa' tanto, pues, Cami. Mira, ahí tela, tela malla, tela suave, ultra invisible, de noche, de día. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuál querís? Aliro, cálmate. No, sí, estoy calmado, Cami. Estoy calmado, estoy calmado. Dice ajuste seguro dentro de un rombo azul. Lee, pues. Estoy leyendo, Cami, estoy leyendo, bueno. Ajuste seguro, perfecto. No te voy a molestar más. Muchas gracias. Ajuste seguro. Tengo la toalla higiénica en la mano. ¿Qué pasa? ¿Aló, Moreno? No, Nelly, perdón. Eh, sí, estoy en el supermercado. Sí, no, no, me imagino que tú ya no. Oye, ¿qué te has imaginado, weón? ¿Me estás tratando de vieja? No, 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 no. Quise decir que, que, que seas vieja, no. Por ningún motivo. Escúchame. ¡Ganaste el concurso! ¡Aló, Moreno! ¿Me escuchaste? ¡Ganaste la raca! ¡Escucha mi madre! ¡Gané! 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 ¡Gané, corché mi madre! ¡Gané! 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 Armagedón, El Día Después de Mañana. Esa película debería de tener acá, pues, pelado. Tiene puras cuestiones aquí. Oye, ¿y cómo te fue con los patines de la Susanita? ¿Le quedaron buenos? Eh... No, o sea... O sea, le quedaron chico, weón. Yo sabía que tenía que ser chico. Si era para pasárselo así nomás, ¿cachai? Si era como... ¿Estáis regalando cosas a la Susi? ¡Sí! ¡Puta que te tienen cagado, pelado! ¡Están gastando planes! Lo que pasa es que le salió competencia, Margarito. ¿Se acuerda de ese gringo? ¿El gringo escandaloso ese? ¡Sí! ¡El primer mundo! ¡Una competencia seria! Bueno, es simpático, weón. Por eso me doy cuenta que están tan cagados. ¿Sabes por qué? Porque les gustan estas mierdas, weón. Basura hollywoodense, mierda romántica, weón. Es lo único que pueden apreciar, ¿cachai? El contrincante verdadero no existe, weón, weón. Y mientras no se vaya esa, weón, te va a ir mal en la vida, weón. ¿Cómo así? Bruce Lee, compadre. Operación Dragón. Te lo voy a regalar. A ver si podís sacar alguna lección de esta película. Esto es un verdadero legado en vida, weón. Gracias. Gracias, Mr. Miyagi. Bien. Se pasó. Oye, pero esta película es de pura violencia, weón. ¡No! ¡No! Esto es como regalarle caballar a los chanchos, compadre. Quédate con la weón, weón. Toma. Paseo a las nubes, ¿cachai? Ese es bonito. Vamos a la distancia. La ama y el vagabundo. Roger Rabbit, weón. Súper buena. Mira esta. Welcome to the dollhouse. ¿Aquí está? ¡Ay, bárbaro! Hola. Hola. Oye, saluden a mi vieja que está de cumpleaños. ¡Lavadura! ¡Qué latera! ¿A quién le importa que esté de cumpleaños? Ay, Dios. ¿Pero cómo? ¿A quién le importa? A nosotros no importa. Pues una fecha tan importante. Además, con una mamá tan maravillosa como usted, por favor, felices 18 años. Gracias. Y se lo merece para el día de su cumpleaños. Felicidades. Gracias. Y ojo, es gratis. Ya, pues no seas tímido, no la voy a saludar. Feliz cumpleaños. Felicidades. Gracias. Gracias. ¿Y ahora podríamos aprovechar de hacer algo? ¿Cómo qué? Ay, Pascual. Aquilata, a lo mejor tienen un compromiso, cosas que hacer. No, no, no. ¿Tiene que hacer? No, no, no. No tengo ningún compromiso. O sea... ¿Siempre tan funado, Álvaro? Ya, sí. Voy a ir a buscar mis cosas. Te acompaño. Chao. ¡Gracias por la corona! ¿Qué? No hubo nada, compadrido. O sea... Como decía mi mamita, lo cortés no quita lo valiente. O lo caliente, en este caso. Esta es la lista de algunos clientes que alguna vez nos prefirieron y que nadie los siguió. Yo me hago cargo. Feliz los recupero. Perfecto, son varios. Sí. Empieza de a poco. No te desinteresas. Sí, no. El que aquí va a empezar a tener algunas actividades. Ya. Hola. Camila. Gané, gané. Trofé, trofé. El primer lugar en el concurso literario, Camila. En serio, mi amor. Te pasaste, te pasaste. Felicitaciones. Me alegro mucho. No. Muchas gracias. Permiso. Gracias a ti, mecena. Eres el primero que creyó en mí. Sí, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ni tan, mecena, porque yo te voy a pagar todo, todo, porque recibo diez mil dólares. ¡Diez mil dólares con la cresta! Felicitaciones. Me alegro mucho por ti. Bueno, por ustedes. Claro, por nosotros. Sí, este es un reconocimiento familiar también. No hemos sacado la cresta para que lo consultes. Cami, ¿te das cuenta cómo nos cambia la vida de aquí en adelante? Premios, viajes, reconocimiento, entrevistas, premios, premios y más premios. Tranquilito, por eso es tu corazón. No, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Y este corazón está más vivo que nunca y está palpitando porque es el corazón de un escritor que por fin recibe un reconocimiento en este país de mierda. ¿Te das cuenta? Sí, mi amor, yo creo que tenemos que celebrar. Sí, sí, claro. Y bajamos algo entonces en la noche, por favor. Ay, Gustavo, ¿por qué es tu editor? Gustavo, por supuesto que vamos a celebrar y nos gustaría contar contigo, sería un honor mi... No, el honor es mi editor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Contamos contigo entonces? Por supuesto. Bueno, te avisamos, organizamos algo y te avisamos. Gracias. Ya, no lo molesto, perdón. Nos vemos entonces, ¿ah? Sí. O sea, yo no sé si tú te das cuenta realmente como lo que yo estoy haciendo es como el cierre de un ciclo. Como él va y claro, me devuelve mis cositas y ¡tah! Toma. Y yo ¡tah, toma, toma! Toma, toma, toma. Aquí tienes tus cuestiones. Toma. Ya, 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 ok. Que la revancha ya. ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento bien. Muy bien. Excelente. O sea, había ahí la cantidad de porquerías que se le quedaron. ¿Quedaron? O sea, es un desinteresado, un egoísta. O sea, eso y mucho más. Mucho más. O sea, una cajetilla de cigarros así con olor a cajetilla de cigarros. Cerda, arrugada. Una cuchara de palo. La cuchara de regalona. La cuchara de palo para cocinar regalona. ¿Qué tanto? Cocinaba pésimo. O sea, demasiado mal. Un calcetín medio hondo como bajo la cama. Te juro que... Ya, Cristi, ya, ok, ok, ya. Tuviste la venganza. Ya está, ya fue. O sea, weona. Estás volviendo un poquitín monotemática, ¿no, cachai? No es un tema de venganza. Susana está equivocada porque yo no soy vengativa, no soy rencorosa, no soy nada de eso. ¡Ay, pajarita! Ay, no, Milena, no. ¡Majarita, pajarita! No, no, no. Ahora no me puedes cobrar multa, así que desaparece. Yo estoy aquí hablando con mi amiga Cristi. Bajé. Bajé a esto, a tu infierno. Chao. A ver, quiero que... Que hagas un ejercicio, Susana, que recurras a tu memoria. ¿Te acuerdas que fui yo quien te formé? Porque aquí llegaste absolutamente inexperta, ¿te acuerdas? ¿No cierto? No, Milena, ¿sabes qué? No me acuerdo. Pero ahora no hay nadie que me tenga hasta acá, hasta la coronilla. Nadie me dice ineficiente, nadie me dice tontorrona. ¿Eh? Eh, como te comentaba Milena, Susi no tiene ganas de volver para acá. ¿No? Así que asúmelo, pues, Milena. Asúmelo. Sufre. Sufre, Milenita, porque yo a esta oficina no vuelvo jamás. Eso se llama sentido de culpabilidad y es lógico que lo tengas, ¿ah? Y una gran maestra sabe perfectamente cuando echar a volar sus polluelos. Ay, Milena, no. Nada que ver, ¿sabes qué? Me tenés chata con tus discursos. Sí que ver. Voy a ir a buscar mis cosas. Me carga de encontrarme con ciertas personas en esta oficina. Menos mal que no me encontré con el pastel de Rafael. Eso, 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 eso. ¡Vuela alto, Susana! ¡Vuela, vuela, Susana! Esta mujer está completamente loca. Parece que valió la pena la espera, negra. Aquí sí estaría muy caliente, por la mierda. ¿Yo caliente? Sí. Yo caliente. ¿Y tú? Te vas a probar ya, nomás, Turco. ¡Uy! ¿Me pongo una mullar? ¡Uuuh! ¡Jajaja! Mi amorcito rica. ¿Tú tomaste la temperatura, negrita? Sí, Turco. Me tomé la temperatura. Me tomé la temperatura dos veces en la mañana y me tomé la temperatura justo antes. Pero te juro que yo creo que me la subiste como a cien. No, mi amorcito. ¿Y tu demás tatuácido fólico? Turco, córtala. Pero sí, doctor. Ya sé que estamos súper relajados, estamos súper bien. ¿Ah? ¿Háblemos de otra cosa? No, mi amorcito. Si ese es el tema más importante que tenemos que conversar. ¡Ah, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Para dónde va la mamita? Se me queda aquí descansando y relajadita. Nada de partir corriendo al shopping ni al gimnasio ni ni en esas tonteras. Oye, pero tú, ¿cómo tengo que ir al gimnasio, pues? Pero tú te volviste loca, negrita. Son mucho esfuerzo. Nada de máquinas, nada de pesas ahora, nada de cuestiones. Usted se me cuida, dieta sana, comer sanito, cuidar este cuerpecito rico. Yo le cancelé todas las mensualidades. ¿Qué? ¿Qué? Sí, doctor. ¿Hiciste eso sin preguntarme? Sí, por supuesto. ¿Quién te crees que eres tú, oye? ¿Cómo se te ocurre? A ver, negrita rica, escúchame una cosa. Usted es mi reina y es la futura madre de mi hijo. Así que yo la cuido como hueso santo, ¿está claro? Sí. Y si usted quiere volver a un gimnasio, se busca algo más profesional y relajadito. Nada de andar yendo a esos boliches de barrio picante. No importa lo caro que cueste, yo se lo pago todo el gimnasio más caro de todo Santiago. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ven, ven, ven para acá. ¿Dónde está cuerpito? ¡Ya ven! ¡Ven! ¡Pero no! ¿Por qué no? ¿Qué? Porque yo estoy seguro que ahora dices la guaguita, mi amorcito. Así que tenemos que ser muy precavidos. ¡Naca la virinaca! ¡Hasta el próximo ciclo! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Que no me cabe la felicidad! No puedo estar más contento y todo te lo debo a ti porque... Tú fuiste la que me descubriste, la que creíste en mí finalmente. Así que... ¡Si me permiten, Nelly, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Suéltame, huevón! ¡Suéltale! ¡No! Uy, pa' tanto sobajeo, ya estoy retirada de estas líneas. Mira, yo creo que por esos lados hay más disposición. Yo sabía que te baila Rafa. Muchas gracias, yo también estoy muy agradecido de ti, así que es de los dos el premio. De nada, pues, moreno. Uy, yo creo que esta cabra sucumbió ante tu erotismo, igual que las viejas y los viejos cachondos de la España querida y culta. Oye, y después no me vaya a venir con el desaire típico de las locas chilenas, que uno los lanza al estrellato y después, si te he visto, no me acuerdo, porque así son todas las ruedas. No, por supuesto que no, pues, Nelly, si yo tengo muy claro de dónde vengo, cuáles son mis raíces, la florida acá, mi corazón. Te hubiera pedido que te comprara yo otra ropa, pero me encuentro que estáis más que preparado para el evento de esta noche que te tengo listo. ¿Esta noche? Sí. Hoy día. ¿Qué pasa? ¿No lo podemos dejar para mañana? No, hueón, tengo todo listo. Superar la cantidad de gente importante que viene. El agregado cultural de España, el escritor best-seller del momento, que es un hueón latero, pero consigue. Pero mira, los artículos mejor y las fotos mejor en las páginas sociales. Es que lo que pasa es que la Cami, mi señora, y mi amigo me están preparando algo. Bueno, y mis amigos son como mi familia. Mira, déjame adivinar, déjame adivinar, oye, choripán, unas carnes ahí a la parrilla, unas chelas tibias, un vinito bigoteado, y después vamos con el guitarrero bailando cueca. No, pues, hueón, no podís ser tan picante. Mira, la noticia en este momento está caliente y no podemos dejarla pasar. No, pues, aparte, yo te tengo una sorpresa especial. ¿Una sorpresa? Sí, hijo. Mira ahí la sorpresita que te tiene la Kiki. Y durante el evento, hueón, tenés que alternar. Nada de andar con un caro chancho en misa ahí y dando jugo. Porque te cocino, te cocino igual que la langosta que tenemos lista para el final de la fiesta. ¿Ya está claro? ¿Ya está claro? ¿Una gala? Pero, ¿cómo? Aliro, ¿por qué no dijiste antes? Por Dios, habría movido, no sé, a la peluquería. Yo me había hecho las manos, oye, atroz. La tengo pasajos. No, 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 si no es una gala. No se hagan idea de que es algo gigante, ¿no? Un pequeño cóctel dirigido más a la prensa y a escritores para darme a conocer. Qué emocionante, Aliro, y todo esto en tu honor. Qué bonito. ¿Qué hacemos con los pollos? Nada, pues, el almuerzo de mañana nomás, ¿o no? Ah, está lindo, ¿sí? Sí. A ver, lo que pasa es que es una pequeña celebración que está más destinada a las relaciones públicas, a la prensa y es poco familiar. A ver, a ver, para un cacho, ¿es poco familiar, no es familiar o es familiar? ¿Cómo es? No, no es familiar. Perfecto, no es familiar. ¿Está claro? ¿Está claro, Camila? Sí. Yo creo que las papas duquesas, hay que hacerlas igual porque ya se descongelaron. A ver, pero mañana, mañana podemos llamar a todos. Yo me voy a la habitación. A ver, no, mamá, mamá. Mañana. Déjame pasar. Mañana podemos invitar a los amigos y podemos hacer una celebración acá con todos, pues. Y tiramos la casa por la ventana, si quieren, pues. Sí, sí me apuro. Harry, Harry. Ok, sí. Ya, güeyona, apúrate. Ya, se arrisca. Pásame la blusa, güeyona, que les merezco. Ah, no. ¿Qué onda? De repente nos salió en todo el día el Álvaro, pues, güeyona. Susi, es todo bien que lo está haciendo con una estrategia. O sea, la deja ahí para que yo me angustie, para que yo empiece a pasarme rollos, para que ahora la decisión de la caja es mía. O sea, ¿qué hago ahora? No, güeyona, le falló caleta la estrategia. ¿Qué hago? Toco el timbre, le chanto la... No, o no. ¿Qué? ¿Qué? Córtala, güeyona, déjalo. Esa caja ahora es problema de él. El resto, güeyona, es puro jugo. Ya, vamos. ¿Qué? Sí, güeyona, estoy apurada. Ya, tú. Él quiere llegar rápido donde le aliro. ¡Gami! ¡Mamá! ¡Estamos atrasados! Ay, aliro, por favor, para de gritar. Oye, ¿cómo me veo? Mira, ¿así? Bien, mi amor, pero no será mucho. Nunca es mucho cuando hay que celebrar al mario literato. Vamos. ¡Guau! ¡Vamos! ¿Usted cree que íbamos a un matrimonio? A ver, ¿qué? Tim, ¿no te gusta? ¿Ah? ¿Está bien? Perfecto. Ay, gracias. No alcanzasenme las manos, no alcanzasenme las manos, están horribles. Pero, por favor, te pido que estés tranquilo, calmado, calmado. Estoy calmado. Ay, yo no, yo tengo como un peso acá, estoy súper nerviosa. No, tranquila, va a salir todo lindo. Oye, le dejaste la plata a la señora Gladys, ¿no es cierto? Sí, en la cocina, hace mucho rato, Cami. Ay, mi hijo, escritor famoso. Siempre te lo dije de chiquitito, ¿de acuerdo? De chiquitito que le decía, de verdad. Sí, no seas mentirosa señora. Me trató de libertino, de pornógrafo. Pornográfico, pornográfico. Sí, pues, pero bueno, convengamos al libro en que todo lo que te he dicho en la vida ha servido para qué? Para que aflore tu creatividad, para que seas más asertivo, ¿verdad? Para que tu carácter sea más fuerte y todo eso. No seas malagradecido, no seas malagradecido. Ya, ya, ya. Buena, ídolo, maestro, gurú, gurú. Ay, quién te eres, quién te vea, al libro, me llena de orgullo, weón. Felicitaciones. Mira, mi perrito, todo un escritor, po' weón, un escritor, po' weón, ¿ah? ¿Qué tal? El centro es para vida, para vida. Ay, gracias, gracias. Venga, por favor, Jalil no me hayas presentado a tu hermana. Ay, Samir, Samir. Muchas gracias, muchas gracias. Pero qué lejano. ¿Qué lejano? Oye, negrita linda, viste que mi compadre es todo un escritor, por favor, a ver, no es tan, tan, tan degenerado como tú decías. A ver, turco, degenerado es y seguirá siendo, lo que pasa es que ahora es un degenerado, pero con premios. A ver, a ver, por favor, por favor, ya basta, basta, vámonos, porque no queremos que el embajador hacelo esperar. No es el embajador, es el agregado cultural, soy la misma weá. El vocablo, el vocablo. El vocablo se va con la Fabiola y Samir y yo me voy con Rodrigo y la Liro, ¿ya? ¿Pero cómo? Un momento, a ver, para un cacho, Camila. Arido se va conmigo, que soy su madre, porque conmigo tiene que bajar del auto y entrar a esta ceremonia, ¿te parece? Por lo tanto, nosotros nos vamos con Fabiola y Samircito y ustedes se van juntos, ¿está claro? A ver, a ver, a ver, ya, un segundo. ¿Vamos a ir todos, todos, todos? Ah, pero por supuesto que no. ¡Pero no, 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 no! ¡Sí, hijo! ¡Vamos! Bueno, vamos a perder esta oportunidad. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Rica, rica, rica! ¡Rica, rica! ¡Escúchame, de verdad! ¡Ah, ya, rica! ¡Qué mala está, weah! ¡Pura sal! ¡Pura el chob! Debe creer que yo soy muy desubicada, ¿no? Por el comentario que lo voy a hacer, porque este lugar está muy jugada la pelota, ¿no? Pero yo creo que lo más lindo que la madre patria nos ha entregado a nosotros es lo popular, por cierto, ¿no? Es Rafael de España, pero ¿cómo? ¿Verdad? Yo estoy muy contenta y muy orgullosa. Yo soy la mujer del escritor Camila y me encantaría poder conversar con usted. ¿Cómo se llama la cuestión de la Liro? Como entre copas y entre viernes. La cara, la Liro. Oye, ¿arrendaste una micro para traer a toda esta tropa? La hueá parece altizo de campo. Eres bien pintoresco, ¿verdad? Bueno, se me fue de las manos. Son mis amigos, mi familia. ¿Qué iba a hacer? Sí, sí, me di cuenta. Señora, aquí no pueden fumar. ¿Estoy fumando, acaso? No pueden fumar en este lugar. Aprovecha de ir a sonar de los mocos y me traigo un huiscacho. ¿Ya? ¿Pas partiste? ¡Arch! Oye, te conseguí una nota del suplemento literario. Trata de hablar de corrido con vosotros. No te olvides mencionar al editorial. Sobre todo, no podés salir con sacar el culo en las fotos, hombre. Sonriente, ¿verdad? Ya. Mire, mi mamá, y cómo le habla ese gestorio. ¿Quién es ese viejo? Es el agregado cultural. ¿De España? Sí, oye, te enferma el páncreas, este gallo. Ojalá que resiste y se mantenga en pie hasta el discurso. Ojalá. Oye, bien cachonda la señora. Parece que es genética la cosa, ¿verdad? Ay, Dios mío, lo que hay que aprender. Ya voy en camino. Si voy, voy saliendo, saliendo. Ya, chao, nos vemos. Hola. ¿Qué onda? Eh, onda que vengo a hacer entrega de tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? Sí, las cosas que dejaste en mi apartamento. O sea, es que es pura basura, Cristi, da lo mismo. ¿Ah? Que es basura. Si quieres, bótalo en el encenerador, me da lo mismo. Bueno, pero resulta que es tu basura. O sea, yo cumplo con entregártela a ti. Toma. Vale, gracias, pero ¿sabes qué? No me sirve. Y si a ti te molesta mucho, bótala, haz lo que quieras ir con ella. No, Álvaro. No, o sea, no. Lo que corresponde es que tú la recibas. Si quieres, calma un poco. No, nada más, yo lo tengo. Ah. Hola. Perdón, no sabía que estabas ocupado. A ver. Mi vieja está de cumpleaños. No me pago. Bueno, nada, te dejo esto. Da lo mismo, déjalo. Nada, permiso. Felicitaciones. Gracias. Ahora sí, cantemos el cumpleaños, por favor. Ya. ¿Estaba celebrando el cumpleaños a la mina? Sí, o sea, como con gorro, con plato de torta y torta y eso que Álvaro es cero de esas cosas. Perdóname, pajarito, pero esos dos tenían onda hace rato y tú no te habías dado cuenta. No, weora, ¿cómo tan vacas? ¿Se iban a casar? Ay, el matrimonio no garantiza nada. Pues tú sí, perdona a Cristo. No, es que no creo, o sea, yo creo que es algo que ha ido como naciendo ahora, como con el tiempo. Igual la imagen era súper fuerte porque era como una familia feliz. No, 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 Cris, que sácate esa idea de la cabeza, te hayan envenenado el cerebro nomás. Es que es verdad, o sea, estaban como ahí, como que no sé, igual como que tienen historia, ya como que hay hasta una hija, es como... Ya, pajarito, sabí que perdóname, pero no te siga ir torturando, en serio, o sea... Oye, oye, no, 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 tú terminaste con él, o sea, da vuelta la página. Sí, weona, chao, o sea, tú le hiciste caso a sensación a la guata, weona, ya fue. Sí, te dije, confía en lo que sentí, mi mamá siempre decía, si es el hombre de tu vida va a ser todo fácil, fluido. Cuando es puratado es porque no es, no más. A mí me pasó eso hasta que mi maridito se convirtió en escritor. Ahí está la mina esa. Oye, bien rarita, completamente en otra onda, o sea, el alino no me lo imagino con esa mina, perdóname, cami, pero ella se lo come con zapatos. Me carga, te juro. Me carga. Creo que tengo que dar vuelta a la página, entonces, o sea, como soltar. Eso, soltar. ¿Qué? Cristina, Cristina, mírame, hermano. ¿Tú crees que hayas hecho todo lo que sigue por salvar esa relación? No sé, o sea, sí, yo creo que sí. Ya, pues, entonces, o sea, si hiciste todo por salvar la relación, ahora buscate un gallo que te merezca. Que te tengan un pedestal. Huevona, un extranjero, es la más. Es Ben. Además, ahora preocupate solo de ti, de ti. Ah, hey, huevones. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué querías hacer? ¿De qué tenías ganas? Bueno, a carretear, chupar, todo, encontrarte un vino. ¿Qué? ¿No? No, no. Ah, ya, pero Cristina, lo primero que se venga a la cabeza, es igual más. ¿Qué? Comer. ¿Comer? Sí. Comer. Tenía ganas de comer. ¿Qué algo? ¿Cómo come? Comenzó y se guiso. ¡Gacha, Waldo! ¡Ay, buenísima! Oye, pelado, espérate, ¿estás seguro que esta es la fiesta? ¡Seguro, Waldo, compadre! ¡Gacha, que es tío conmigo! ¡Hola, cómo estás! Oye, pero esto parece una huella de pampinos, poña. No, 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 no. La fiesta está llena de artistas, po. ¡Pelado! ¡Pelado, maldito, llegaste! ¡Bueno, hija calipa! ¡Pero qué vos, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Soy igual de rica que siempre, comadre. ¡Ay, por qué te perdiste, moncó, ¿y por qué? No, no me perdió. Lo que más ha sido lo mío es el cine, comadre. ¡Ay, ya! Oye, amigos, escúchenme. Este peladito es el mejor escritor de Chile. Pero la noche, oye, escúchenme. La noche lo perdió. No, no hay que ver, no, no hay que ver. El arte visual, el arte visual. ¡Ay, claro, el arte visual! Oye, ya, con Huiscacho. Para eso seguís siendo bueno, ¿verdad? ¡Cómo! ¡Waldicio! ¡Waldo, ven para acá! Te va a presentar una amiga. Daneli, mi amigo Waldo. Hola. Hola, hola. Saluda, saluda, saluda. Hola, idito, te amo. Ya. Amor, yo también te amo a usted. Pero tenemos algo para tomar, ¿o no? De verdad que, en serio, la luna es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero, pero no sé, a veces siento que me estoy quedando fuera de todo. Hablé con la Úrsula y estaba tan feliz. No sé. Ya, ¿y fuera de qué te estás quedando? De mi amigo, los viajes. Bueno, viajemos a verlos, entonces. ¿En serio? Obvio que en serio. Pues te guiamos nuestros planes de irnos a vivir juntos y vámonos de paseo, salgamos con la luna. Eres en la raja, León, en serio. No, tú eres en la raja. ¿De dónde te gustaría ir? Pucha, es que en verdad ahora mi situación es distinta. No puedo. Te estoy invitando, Nicole. No, pero es que si me invitás sería como... ¿Cómo qué? A ver, como demasiado comprometedor. Un poco. Ya. ¿Y dónde quedó entonces la mujer libre, de espíritu libre, que vivió el presente? Ah, pero si yo vivo el presente. Y yo también vivo el presente. Y ahora quiero salir de viaje y quiero viajar contigo y por eso te estoy invitando. Bueno, pero es que yo quiero ahorrar un poco. Así me sentiría mucho mejor yo. Bueno. Ahorremos entonces. Ahorremos un mes, ahorremos unos dos meses. Y no tenemos para qué irnos mañana. ¿Te parece? Sí, un mes está bien. ¿Ya? ¿Y dónde le gustaría ir? ¿Verdad, verdad, verdad? ¿Eh? Me encantaría ir a Vietnam. Ah, Vietnam. ¿Ya? Sí, no, pero yo sé que la luna todavía está muy chiquitita y no, no, puedo ir a Vietnam. Ya, pero pensemos en un lugar más cercano entonces. ¿Y más cerca qué puede ser? Podría ser Buenos Aires. Podría ser... Río. Río. No, imagínate la luna vestida garota, exquisita. No, o también podríamos irnos a... a México. ¿A México? México, a uno de esos hoteles demasiado como tranquilitos, como para la luna, porque hay como unos clubes que hacen y hacen unos bailes, imagínatelo. No sientas que te estás quedando fuera de nada, Nicole. Tú en este momento estás dedicada a ser madre y para mí eres la mejor mamá del mundo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? No, 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 no. Me hagas una crisis. ¿Tú en eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Por eso tu palabra, por eso tu mirada, y por eso tu oscuro deseo, es feroz, feroz, feroz. ¡Lucita! 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 ¡No se pasó! ¡Yo tengo una palabra para escribir a esta maraca! ¡Oye, Chami! Aliro, Aliro... Hola, ¿te puedo hacer una entrevista? ¿Cómo? ¡Una entrevista! ¿En qué te inspiraste para escribir tu cuento Entre copas y entre piernas? ¿Son experiencias personales? Porque el narrador parece ser experimentado y promisgo No, no, bueno, es fantasía Trabajo literario, yo soy distinto Soy un hombre casado Eso Ya, mira, vamos a hacer unas fotos para la nota Y para las páginas sociales, ¿ya? Anda a ponerte las fotos para mi hija Anda, anda, anda Sí, sí, está bonita, preciosa Smile Sí, está bien Sí, ¿no? ¿Qué le pude? Ven 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 a mí Me quiero comunicar Sin pensar Ponen Tócomo Tócamo Es que prefiero volar No pensar ے Cuando uno ama a alguien, lo dice, lo dice fuerte, porque si no el momento pasa del árbol. ¿La copa tu libreta de baile? No, o sea, para nada. Aquí, ahora. ¿Aquí, ahora? ¿Algún problema? No. ¿Aquí, ahora? No será algo más hoy. ¿Sabís qué? Te voy a tirar un texto, comadre, para escuchar si todavía estáis tan luces como yo creo que estáis. Ah, pues dale. A ver quién escribió esto. No teníamos otro lugar donde ir que no fuera cualquier lugar, seguir avanzando debajo de las estrellas. Ah, en el camino, Jack Kerouac. Esa es mi vieja Nelly. Yo pensé que estáis con Alzheimer, comadre. ¿Qué te has imaginado, pelado? Yo tengo, pero más carrete que tú. No sé. ¿Dónde teníais guardado este gallo, Nelly? Ah, exquisito este pelado, ¿verdad, chiquilla? Sí. Oye, hagáme una cosa. ¿Sabís que se me ocurrió una idea para un concurso? O sea, ustedes me piden que les tire cualquier verso de un actor chileno, ¿cachai? Poesía. Y yo se los tiro. Y si gano, me gano un premio, ¿cachai? ¿Cuál, cuál, cuál? Un beso con lengua, con todo a ustedes. ¿Les parece o no? Vamos, ven, ya. Vamos a ver, pelado. Qué madera de mí. ¡Vamos, vamos! ¡Tienen suelo, tienen suelo! Ya ven, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita, más cinco madres venos en el pudridero. La droga del médico que te odia, te sana. La palabra fue mi salvación. ¿Es mentira la droga? ¡Aaah! 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 ¡Eso es tu biblia, oye! ¡Me dan pronto! ¡Caño, su verso! ¡Ya, vos! Sácate uno de la abuela. Más retiro, no, más retiro. No nos vamos a poner a fumar macoña acá, ¿cachai? ¿Y mi premio? Ahora comienzo a cobrar mi premio, ¿cachai? Besito. ¡Aaah! ¡Qué rico! A usted también le voy a dar un beso, pero a usted le voy a sacar... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué vestido! ¡Uy! ¡Uy, un pedazo, su vergüenza! ¿Cuánto? ¡Este también! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué vestido lindo! ¡Mua! ¡Uy! ¡Usted también me gustan las altas! ¡Mua! ¡Aquí deja también tomar un beso! ¡Penabro! ¡Yo estoy retirada del acto y a Ero! ¡Que chavo! ¡Nelly, mi premio! ¿Aquí estoy cobrando mi premio, Nelly? Oye, ¿sabéis qué me dan ganas de irme acá? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué no vamos a mi casa? Tengo que bailar en pelota, compadre. Eso, eso, eso. Oye, yo no me pierdo ese espectáculo. Oye, ojo que esta vieja ha bailado en pelota con... ¿Te acordáis? No es un anime. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oye, parece que el agregado cultural se nos fue. ¿En serio? Que alguien le tome el pulso. Que alguien traiga una frase para llevarse el agregado cultural para la casa. No, son ahí, que me importa, amigo. Vámonos, 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 vámonos. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Comete que puedan. Nosotros nos vamos. Sí, rico. Nosotros nos vamos por mi casa y... Quiero seguir cobrando mi premio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!